Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó la puerta del dinero, gracias a Rumsugó. Óyeme, sabías que comprar un buen matre es una inversión. Duerme tranquilo, invierte en ti al adquirir un matre que sea el adecuado, bueno y cómodo. Y para elegir el correcto, en Rumsugó contamos con los expertos que te ayudarán a escoger el matre que mejor se adapte a tus necesidades. Si buscas uno con un nivel de firmeza adecuado, pero que sea cómodo y que brinde apoyo y un descanso reparador, tenemos la mayor variedad de matres disponibles para entrega inmediata y con el mejor financiamiento. Visita nuestras tiendas o accede a Rumsugó.pr. Rumsugó.pr, puedes entrar ahora mismo para que veas las preciosuras que hay de todo, todos los matres, juegos de cuarto, de sala, espectacular. Rumsugó, los número uno en Puerto Rico. Bueno, tengo 20 llaves. Una de estas llaves abre la puerta. El que la abra hoy se lleva 200 dólares. Vamos con el primer participante, Raymond, buenas noches. Bienvenido. ¿De dónde viene Raymond? De Yabucoa. De Yabucoa, los azucareros. With love. Yes. You know how it is. What? You know how it is. Yes. With love. What? With a lot of love. What? Sweet love. Sweet love. Yes. Yabucoa. Yes. Yes. Amor dulce. Amor dulce. Bastante. Yabucoa is beautiful. Yes. Muy bonito. La gozadera, bachata ahí. Yes. Nice and good. Ah, la playa El Cocal. Surf. Yes. You know it. You know it. Arriba allá. Yeah, allá arriba. Guayabota. Guayabota. Ah, yo sé. Raymond. Raymond, de la 1 a la 20, ¿cuál usted entiende que es el número que abre la puerta para que se lo lleve para Yabucoa? El 18. 18. Oh, no. Venga, Raymond, vámonos con el 18. Viene Raymond el 18. El 18, 200 dólares en el juego. Ay, ay, ay. Vámonos. Se van 200 dólares. Gracias, Ruk2Go. Se van. Ahí. De una. De la primera. Vaya, Bucoba. Y. Oh, oh. Y. Y. Dale ahí. Y. No. Raymond. ¿Quiere otra llave? Sí. Hay que bailar. Vete, Raymond. Vamos para así. Raymond. Sobé. Let's Dance. Estirando. En inglés, Direction. Ok. ¿Estás listo? ¿Qué? Music. Music. Grupeicio manía. Oh, eh, oh, eh. Ok. Este merengue. En inglés, Merengue. Ah, fue hecho. Ok. Raymond, ¿estás listo? Sí. Vamos, Raymond. Raymond, vámonos. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Sigue, diga tú. Swing, Raymond, swing. Ah, 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 ah. Tenga, Raymond. Ah, ah, ah. Sigue, diga tú. Sigue, diga tú. Vamos. Stop. Tú bailas a fuego. Raymond. Ok. Yes. Oh, another. Other keys. Ok. Another keys. Ok. Number 13. Siempre lo tiene que decir en español. ¿Cuál? 13. 13. La 13. 13. ¿El 14? 13. Yo no sabía. Estoy relajando. La 13. La 13. ¿Qué le pasa? Dijo 13, Alex. Dijo 13. Ah. Pues fue Ibarra. Ibarra fue la que lo dijo. 13. Sí. 13. 13. Ah, la 13. Yo sabía que era la 13. ¿Cómo que yo? Yo sé que era la 13. ¿Qué le pasa? 13. Se van los 200. Vámonos. ¿Y ahora fue? Dale, Raymond. Se van. Ahora sí. Y. Y. Ahí entró JD. Se van. Ay, no pudo ser Raymond. Gracias. Pase por ahí, mi amigo. Próximo participante. Rosa. Rosa, ¿estás bien? Sí. ¿De dónde nos visitas? San Juan. San Juan. ¿Cuál es el número, Rosa? Siete. El siete. Vámonos con la siete. Ahora fue. Number seven. Rosa. Viene, Rosa. Se van 200. Gracias, Rooms to Go. Se van. Se van y. Y. No. Rosa. ¿Quiere otra llave? Other key. Sí, gracias. Suave. Se asustó con Pepe. Yes. Come on. Come on. Saber inglés, ¿verdad? Yes. Let's dance. To the left. To the right. To the left. Y check it, check it, check it. Muy bien. Dale. Muy bien. Rosa, nos fuimos. Go. El pie hace así, la mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. Ziggy, diggy, dum. Chiggy, 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 diggy. Rosa. Chiggy, diggy, dum. ¿Cuál es el número, mi amor, cuál número? Ay, 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 ay. El 15. 15. Vámonos con el 15. La 15 se va. 200 dólares, Rosa. Viene, vámonos. Ay, Rosa. Ay. No. Gracias, Rosa. Pasa por ahí. Próximo participante. Venga pa' acá. Otra Rosa. Rosa, Rosa, tan maravillosa. Este es el jardín de rosas aquí. Ave María. Rosa. Vienes de Yabucoa. Rosa, ¿cuál es el número? El 7. No, el 8, porque yo ya fui. Sí, porque el 7 ya se fue. El 8. Vente, Rosa, ven. El 8, dijo. Rosa. Se van. Se van. Ahora sí. Ahora sí. Se lo lleva Rosa. 200 dólares. Y... No. Rosa. Mira, ¿quieres otra llave? Hay que bailar. Vente, Rosa. Rosa. Nos fuimos, Rosa. ¡El pie hace así! La mano pa' allá. Mueve la cabeza de aquí para allá. ¡Vamos, Rosa! ¡Pole! ¡Pole, Rosa! ¡Pole, Rosa! ¡Stop! Tienes un swing. Rosa, dime un número más. El 10. El 10. Se va el 10. Se va el 10. Viene Rosa. Ahora sí que se van. 200 dólares. No, se van. ¡Ay, Rosa! ¡Ay! ¡Ay, Rosa! No, gracias Rosa, pasa por ahí Próxima María María, ¿cuál es el número? El 17 17, vámonos con la 17 María, venga Buena suerte, 200 dólares En juego, usted en su casa ¿Qué número es? Se van, se van y Y ¡Sí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Se fueron! ¡Qué era la 17! Rosa, te llevaste los chavos María, Rosa de aquella María, felicidades ¡Qué bueno! Te llevaste los 200 dólares María, para allá A la gozadera Bueno, felicidades Y mira que está aquí, venga para acá Señoras y señores, Puerto Rico Gana, este sábado Vamos para los eventos Mira, este sábado, Puerto Rico Gana el show, vamos a estar Primero, tempranito A las 3 de la tarde Puerto Rico Gana el show En el Festival Torito Plata Celebrando los 25 años Eso es el festival comunitario Más grande de Puerto Rico En calle Así que, este sábado En el Festival Torito Plata A las 3 de la tarde El show de Puerto Rico Gana El evento este jueves A domingo Va a estar súper bueno Así que búsquenle en Facebook Busquen más información Puerto Rico Gana el show Va a estar el sábado A las 3 con un montón de premios Y luego de ahí Nos movemos para Gurabo Y vamos a estar En las fiestas patronales De Gurabo A las 7 de la noche Gracias a la administración Municipal de Gurabo Y su alcaldesa Vamos a estar ahí El sábado A las 7 Ellos también Las fiestas patronales Son del 24 Del 22 al 24 de abril Y Puerto Rico Gana Va a estar este sábado A las 7 Traiga a toda su familia Para que se tomen foto Con nosotros Juegue con nosotros Llevamos dinero en efectivo Para los que quieran jugar Tenemos un montón de artistas Así que este sábado Vamos para la calle El show de Puerto Rico Gana Y ahora Gracias a nuestra buena gente De Money Express ¿Dónde están los chavos? ¿Dónde están los chavos? Esa es la pregunta Y vamos a jugar Ahora mismo con Money Express Bueno Llegó nuestra buena gente De Money Express Mira Tu carro Se te dañó Y solo prende empujado El techo de tu casa Parece un colador Cuando llueve Esos gastos No pueden esperar Pasa por Money Express Donde estamos listos Para resolverte Con hasta 15 mil dólares Para los gastos imprevistos Ahora Cuando tienes situaciones imprevistas Y necesitas dinero Para resolver rápido Llama a Money Express Al 787 282 2880 O visita Busca ahora mismo Mira Money Express PR.com Money Express PR.com Para más detalles Ciertas restricciones se aplican Oye Para más detalles Como dice Alex Entra a Money Express PR.com Money Express PR.com Yo tengo 10 cajas Solamente 10 cajas Una de las cajas Tiene adentro 200 dólares Hay 10 cajas nada más De la 1 A la 10 Quiero que todo Puerto Rico Juegue con nosotros Desde su casa 641-2178 Todo el mundo viene Vamos a ver De dónde llega la llamada hoy Vamos a ver Buenas noches Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Me habla Luz ¿Quién? Luz 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 Coto de Caguas Luz Coto de Caguas Luz Coto de Caguas Luz ¿Ajá? ¿Con quién usted está Ahí en su casa Luz? Ay, con mi perrito De cuatro copitas ¿Cómo se llama? Él se llama Bailey ¿Cómo se llama? Él se llama Bailey Bailey Ajá Bailey ¿Qué se andó? Bailey Mire Luz Ajá Yo tengo 10 cajas hoy Con nuestra buena gente De Money Express Dentro de una de ellas Ajá 200 dólares Yo necesito que usted me diga Mira la caja De la 1 a la 10 ¿Cuál usted entiende Que es la caja Que tiene los 200 dólares adentro Las demás están vacías Luz ¿Cuál usted siente La vibración Que esa es la que Usted dice Mira Dale Ahí que están los chavos Ahí está Ahí está Bailey Bailey Luz De la 1 A la 10 ¿Cuál es? Juega en su casa Vamos a ver si la pega hoy Da una manita Da una manita Una manita Ya Este Luz ¿A usted Le gusta más El pelo color rubio O el pelo negro? A Luz Rubio ¿Está bien? Está bien Está muy bien ¿Cuál es Luz? La número 3 La 3 La 3 200 dólares en juego Luz a la 1 200 dólares A la 2 Luz 200 dólares De nuestra buena gente De Moni Espre a las 3 ¡No! Luz ¿Tú sabes dónde estaba? En Juan ¿Te gustaba más el rubio? ¿Verdad? Estaba en la 1 Sí Porque estaba allá Al lado de Stephanie Míralo ahí Estaban los 200 dólares Gracias Luz Se acumulan Así que La próxima son 400 dólares Gracias a Money Express Yo vi una pausa Pero vengo rápido Con el Open Talent Show Y él sabe lo todo Que ya estamos en finales Por 12.222 Este Puerto Rico gana Que estamos en vivo También llévate la compra Y el Mago MC No te quites Mira quiénes están ahí Ay, 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 ay ¡Danos! Mira, vamos, vamos Vamos, baila ¡Vamos, baila!